A día de hoy el chiringuito de jugones es uno de los programas más casposos que existe en el fútbol español. Recientemente han salido las últimas declaraciones que hizo Siro López cuando en el directo de Ibai no sabía que estaba siendo grabado, acusando a Perderol de algunos que otros acosos y alguna que otra noticia interesante. Saber cómo la sexta lo va a aguantar es que cuando llegue algún tío y diga que ha sufrido acoso sexual. Y hubo un día en su casa que me empezó a acariciar la cara y decirme qué guapo era, que le gustaba. Dice, me sentí tan incómodo que no sabía ni qué hacer. Dice, me quedé en blanco pero al cabo de como 10 segundos me levanté y me fui. Y al día siguiente me bloqueó de todas las redes sociales y ya nunca volví a saber nada personal de ella.